Hola, bienvenidos. Hoy os traigo información de un arbusto llamativo por su floración y que se deja notar desde una distancia considerable. Os hablo del membrillero japonés o flor del manzano. Es una planta muy ornamental que se caracteriza por estas flores tan bonitas. Se utiliza mucho en parques y jardines y es originaria de Asia. Son arbustos de hoja caduca que pueden llegar a alcanzar unos dos metros de altura, con ramas espinosas y hojas de color oscuro. Además, ahora mismo aquí no se ve apenas hojas, pero además son dentadas. Sus flores son muy llamativas, rojas. ¡Qué bonitas! Las he visto también blancas y rosas. Y también cuando dan lugar a sus frutos, también son bonitos de ver y son parecidos a unas manzanitas pequeñas, de color amarillo, o incluso también a peras. A veces también pueden ser de color naranja. Comentaros que en su hábitat natural, en China, Japón y Corea, crece en lugares soleados y tolera diferentes tipos de suelos. Eso sí, ojo, tienen que estar bien drenados. Resisten temperaturas bajas, pero en un intervalo moderado. Desde luego que estaréis de acuerdo conmigo que esta planta tiene un gran valor ornamental. Se cultiva por sus bellas flores, tempraneras y coloridas, que aparecen en invierno antes de mejer sus hojas. Hay quienes la cultivan, como bonsai, creando diminutos árboles repletos de flores. Sus frutos también tienen su atractivo decorativo y agregan belleza a la planta cuando ya no están presentes sus flores. Y como curiosidad comentaros que sus frutos no se pueden comer crudos, pero sí se pueden elaborar con ellos mermeladas, licores, compotas y jaleas. Por último, debido al carácter espinoso de esta planta, su naturaleza espinosa lo convierte en una planta como ideal para acercar a un lugar y protegerlo. En una de mis visitas a Sevilla y saliendo al Paseo de las Delicias, estaba en el Parque de María Luisa, iba en dirección a Liópolis. Justo cuando iba caminando unos metros, en la acera de enfrente, estaba en el Jardín de las Delicias. Bueno, pues desde la otra acera se veían unas manchas rojas, súper llamativas y ahí que me fui a grabar este vídeo. Espero que os haya gustado y que esta especie, creo que anteriormente me ha dicho su nombre científico. Chainomeles Japónica o Chainomeles Japónica, os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!